Me dicen el camotero Yo sé que la vida es corta, lo diste el compachamiana Yo pienso que esta no es cierto, por eso hay que disfrutarla Hay que acabar con el vino, la coca y la marihuana El día que venga la muerte con gusto me iré con ella Y si tengo buena suerte le invitaré una botella A ver si logro escaparme cuando ella ya esté bien peda Ahí le va mi jota boom y pa' toda la raza poblana No piensen que soy grosero ni se sientan ofendidos Me dicen el camotero y en Puebla estoy pa' servirlos Ahí tenemos mercancía pa' mexicanos y gringos Lagunillas de Rayón, lugar donde yo he nacido Me acuerdo que desde morro me gustaron los corridos Las armas y los caballos y el negocio del perico Me dicen el camotero porque soy del mero Puebla Me gusta ser parrandero y se hará hasta que amanezca Con unas nenas a un lado pa' que Pancho no se duerma ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!